Continuamos con este resumen informativo de presencia universitaria al día. En el Hospital Escuela Universitario se comenzará a implementar un nuevo mecanismo de control en cuanto a los expedientes clínicos de cada uno de los pacientes. ¿De qué se trata? La doctora Roxana Araujo, jefe del área de vigilancia de la salud, nos da más detalles. Sí, licenciada, pues mire, con este nuevo sistema lo que se pretende es entrar al proceso de sistematización y de modernización de la identificación. Recuerde que en la mayoría de las instituciones públicas, inclusive las privadas, su identificación es su tarjeta de identidad, en el caso de las personas que son mayores de edad. En este sentido, el Hospital Escuela Universitario, a partir del primero de julio, va a empezar a reemplazar los expedientes, el número de expediente clínico que antes se tenía como un número correlativo, por el número de la tarjeta de identidad. Esto con el propósito de ir sistematizando el sistema y también ir en el proceso de modernización. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Uno, que nosotros vamos a tener datos fidedignos de la información del paciente, de quién se trata. En muchas ocasiones, en las emergencias, sobre todo en la de adultos, en los pacientes accidentados, cuando no traen identificación y se les pregunta el nombre, dan un nombre y un apellido, no dan el nombre completo. Y en algunas veces, esos nombres no son los reales, sino que son ficticios. Y en algunas otras ocasiones, hay pacientes que tienen dos y hasta tres expedientes. Y con cada uno de esos expedientes, pueden venir a consulta, traer medicamentos, y eso es lo que se trata de evitar, ¿verdad? Tener este número de identificación única es para tener un mejor control sobre la información del paciente. Doctora, ¿eso significa que a partir del mes de julio los pacientes no deberán portar su carnet habitual que se tenía anteriormente, sino que tendrán que traer su tarjeta de identidad y en el caso de los menores de edad, su partida de nacimiento? No, ellos deben de traer su carnet, el que tenían, porque recuerden que ahora se la va a ir sustituyendo. Este no va a desaparecer del todo porque hay un archivo pasivo, que allí van a quedar todos los expedientes de las consultas que han venido de las hospitalizaciones y se va a ir sustituyendo. Lo que se le pide a la población es que esto va a ser por demanda espontánea. O sea, si yo tengo cita la otra semana, yo tengo que llevar mi carnet, pero debo de portar mi tarjeta de identidad porque me la van a solicitar, si soy mayor de 18 años. En el caso de los niños, de los menores de 18 años, el padre de familia o el encargado debe de portar su partida de nacimiento. Esto con el propósito de ir reemplazando el número de expediente clínico por el número de la identificación. Significa que no se va a implementar un mecanismo X, sino que a medida el paciente vaya viniendo a consulta, se va a ir sustituyendo hasta actualizar los datos y quedar con el número de identificación. Exactamente, porque si no, no tenemos capacidad para recepcionar los miles y miles de pacientes que nosotros recibimos al año, sino que va a ser un reemplazo gradual de manera sistemática según la demanda de pacientes que vengan diariamente. Esto ya está consensuado con el departamento de registro médico, que es el que está encargado de hacer la sustitución del número de expediente correlativo con el número de tarjeta de identidad. Esta es una iniciativa que se venía abordando desde hace mucho tiempo atrás. Esto se tocó en el 2013 también como parte de la modernización y de la sistematización de la Secretaría de Salud, en aquel momento no se pudo realizar, hoy ya lo está haciendo el Hospital Escuela Universitario y consideramos que próximamente lo tendrán que hacer el resto de hospitales. Muchísimas gracias. Doctora Roxana Araujo, jefe del área de vigilancia de la salud aquí en el Hospital Escuela Universitario, dándonos detalles acerca de este nuevo mecanismo de control que se implementará a partir del próximo mes de julio. Este es un informe especial de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.